¿Qué es la reunión con el gobernador? Estamos arrancando recién con este proceso y que, bueno, principalmente tratando de organizarnos. La recepción por parte de los vecinos, porque hemos hecho algunas visitas en algunos barrios, hemos hecho algunas reuniones en algunos distritos, estamos convocando a distintas personas a trabajar en pos de este espacio político, en donde, bueno, se quiere convocar a todos los sectores del peronismo, a todos los cachayeros y cachalleras que tengan voluntad de seguir trabajando, apostando a, bueno, una continuidad de este proyecto que encabeza el compañero Sergio Uñac a nivel provincial, y seguramente a nivel nacional quien nos toque acompañar en el proceso que vive hoy. Así que sí, sí, trabajando de una manera tranquila, organizada, sostenida, para, bueno, ya en un tiempito más ya salir a trabajar ya de cara a cara con los vecinos. ¡Gracias!